Bueno, pues esta es la sala de redacciones de El Independiente. ¡Muy pequeña! Está mejor Zenith, ¿verdad? ¡Mucho mejor! ¿Qué le parece si le enseño las distintas secciones mientras vamos a política? ¡Haga como yo y no se meta en política! Bueno, estas son las redes sociales. ¿Qué tal los clics de hoy? Este mes llevamos un 20% más que el pasado. ¿Y con respecto a Zenith? Vamos por delante. ¡Beatrix! ¿Cómo es posible? Independiente es un gran diario, sí. Debemos plantearnos comprar El Independiente. Ya tengo tres. Otro más. ¡Ay! ¡Mirá quién está aquí, Martín! ¡Nuestro buque insignia! Buenos días, doña Juliana. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo anda la actualidad? La actualidad bien, la línea de periódico. ¡Qué línea, qué línea! Yo no veo ninguna línea. Esa es la cuestión. Si su padre viene a que regalamos sancenes, palos, deseamos un gorrizo para el sol los domingos, no sé qué diría. Renovarse o morir, don Martín. Siempre ha sido una pelota, Beatriz. Exactamente. ¿Tenemos titular? Sí. Donald Trump cierra el canal de Panamá y reabre el muro de Berlín. Lo vamos a petar. Anda, el mono te sienta fatal, ¿eh? Deja de beber, Martín. Caray, esto es anís, de verdad. Vamos a ver. ¿Y qué hacen todas estas butacas ahí vacías sin nadie? ¡Venga! ¡A trabajar! ¡A trabajar, vagos! ¡Esto no es la puerta del sol! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar!